Y otra de las noticias del día pasa por una confirmación por el momento extraoficial, pero que ya se venía comentando, que es el primer encuentro cara a cara, encuentro presencial entre el Papa Francisco y el presidente Javier Milei. Un nuevo capítulo en una relación que ha tenido picos de muchísima tensión. Bueno, el propio Javier Milei ha tenido frases por las cuales después tuvo que disculparse al respecto del sumo pontífice, pero finalmente el primer trascendido pasa por que el lunes 12 de febrero van a tener su primera audiencia a solas en Roma. Milei va a estar viajando con una comitiva a Roma, esto es para la canonización de María Antonia de Paz, más conocida como Mamantula, que es la primera santa argentina. Esto va a ser un día antes de este encuentro, el domingo 11 de febrero. Y después, al día siguiente, ya el lunes, tendría esta audiencia a solas con el Papa Francisco. Se armó una agenda un poco más amplia, Javier Milei, agenda política, que pasa por un almuerzo con su par italiano, con Sergio Mattarella, y después va a tener una cumbre con Giorgia Meloni, que es la presidenta del Consejo de los Ministros. También va a viajar, te decía, con una comitiva, entre ellos obviamente la ministra del Interior, Diana Mondino, que va a estar encabezando una serie de reuniones con diferentes empresarios de Italia. Así que llegó la confirmación. Todavía es extraoficial, porque falta más que nada la comunicación por parte del Vaticano, pero ya está el día. Es el lunes 12 de febrero, cara a cara, se ven en Roma el Papa Francisco y Javier Milei. ¡Gracias!